Hola amigos de Hone Studios, otra vez con ustedes, continúo con esta serie de tutoriales hablando de plugins para el proceso de masterización. En esta ocasión vamos a hablar de un plugin de la empresa PSP AudioWare, es el Vintage Warner versión número 2. Es un plugin que puedes encontrar en formato auto units y ratas y VST también para la plataforma macOS, binario universal. Lo puedes encontrar también en formato VST y ratas para Windows y también en VST ratas y MACs para macOS clásico. Es un plugin que se puede definir como un simulador digital de alta calidad pero de estilo analógico. Costa de un compresor limitador de una banda o también puede ser multibanda, este combina pues riqueza, cuerpo, calor, ese rico procesado analógico que nos gustan muchos. Trae una buena serie de presets que podemos encontrarlos acá, desde los cuales puedes partir y puedes utilizarlo no solamente como un plugin para mastering, sino también como un plugin en tus pistas, en diferentes tracks para darle un poco más de calor. Ok, así que vas a encontrar otra serie de presets que te pueden servir como punto de partida, pues para acercarte al plugin y conocer pues lo que puedes hacer entonces por ti y por tu música. Uno de los presets más utilizados por muchos y cuando iniciamos es este Inicial Mastering for Ads. Como nuestra primera ayuda en el mastering te da un ajuste básico y tú a partir de allí puedes empezar a hacer diferentes cambios pues en tus ajustes, para darle a tu música un color específico al que tú buscas. La última versión que es la que está viendo en pantalla, la versión 2.5 incluye tres plugins, tres procesadores. Viene uno que se llama Vintage Warner Micro que es un plugin un poco más pequeño visualmente. Cuando tú instalas la aplicación, él te hace la pregunta si deseas instalarlos. En mi caso simplemente instalé el Vintage Warner 2, no instalé los otros dos, pues lo suelo usar en todo, entonces con uno solo me basta. Pero en el caso que necesites o tengas un equipo con baja capacidad en cuanto a rendimiento, en cuanto a recursos, entonces tienes aquí el micro y ese micro lo que te ofrece es un procesador de una única banda, te ofrece baja latencia y está optimizado para utilizarse en pistas independientes, así que lo puedes utilizar en tus guitarras, en tus voces, en fin. Lo que yo suelo hacer con este plugin es insertarlo, por ejemplo, en el grupo de las voces para darle más calor y más cuerpo, o en el grupo de las guitarras acústicas, o en el grupo de las guitarras eléctricas, y eso lo que hace es darle un poco más de ese calor, ese color analógico, ese calor que nos gusta sentir, esa presencia, ese cuerpo. Así que puedes utilizar o este plugin, yo suelo utilizar el que ves en pantalla, pero puedes utilizar el que viene hecho para esa tarea que es el micro, ¿ok? Dentro de esa misma versión viene otro que se llama Vintage Warner L, como la iEdition, y ese está, pues, aún más, es igual visualmente al que ves en pantalla, pero está optimizado mucho más para equipos de mucho más bajos recursos y para utilizarse en directo, ¿ok? Aunque te va a añadir un poco de latencia, pero es mínima, así que puedes utilizarlo en directo si sabes configurarlo de la manera correcta. O si tienes una buena interfaz, pues, de audio, en este caso, a la hora de trabajarlo en directo. Si de pronto tu interfaz de audio no tiene unos drivers actualizados y tiene problemas de latencia, entonces puedes utilizar el Vintage Warner Micro para utilizarlo en vivo, para utilizarlo en directo con tus presentaciones, por ejemplo. Y por último tenemos este, entonces, que es el que incluye el paquete, que es un plugin un poco más pesado en cuanto al procesado, porque hace uso de un doble procesado en cuanto a los modos y a los procesos de cómputo. Así que tienes que, pues, tener una, no la última máquina en el mercado, pero si una buena máquina que tenga los recursos suficientes en RAM, en procesado, en procesador, para que, pues, el plugin no te genere esos famosos chasquidos molestos y para que tu mezcla, pues, suene con el color que tú esperas, ¿no? Lo ideal es siempre al final que uno busque eso, tener esa coloración que nos gusta en nuestra música, que no tiene que ser como la de otras, es tu coloración, es muy personal, es tu sonido el que te identifica, es tu música, es tu mundo, ¿ok? Así que les recomiendo también este plugin para que lo prueben, Vintage Warner, versión 2.5, en este caso, de la empresa PSP Audio World. Ok, es un plugin excelente, no solamente para mastering, vuelvo y te digo, puedes utilizarlo en tus pistas también independientes como insertos para agregarle coloración específica. Explico un poco el panel central, que es lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos aquí dos vúmetros, para medición izquierda, canal izquierdo, canal derecho. Tenemos acá para hacer procesado pre o pops. Tenemos también acá un vúmetro, podemos medir aquí los niveles de potencia diferentes. Tenemos acá un ecualizador, ecualizadores para frecuencias bajas, height, low, perdón, y frecuencias altas, height. Acá seleccionamos el rango de frecuencias, acá cuánto queremos amplificar o cuánto queremos atenuar esas frecuencias, igual acá atenuamos o amplificamos hacia la derecha. Ya usamos aquí el rango de frecuencias desde el cual queremos empezar a hacer afectación. Y podemos ver que en este medidor central nos va diciendo exactamente qué frecuencia estamos y cuánto estamos o cortando o estamos amplificando. Tenemos acá entonces las frecuencias, de hecho aquí los potenciómetros nos van a decir las perellas FRET, la frecuencia y ajustes para ajustar la cantidad de corte o la cantidad de amplificación de las mismas. La cantidad del efecto en cuanto a la mezcla, cuánto queremos afectar con este plugin o con la coloración que inserta el plugin en nuestra mezcla en un 100% o en un 50% o en un 30%. Aquí ajusta la cantidad de mezcla que quieres darle, la cantidad de influencia que tu efecto va a ejercer sobre tu mezcla. Los niveles, el output, puedes ajustar más niveles, compensar pues de pronto si tienes una pérdida de volumen puedes compensar aquí esa pérdida perfectamente ajustando los decibeles que quieres amplificar o en este caso reducir también. Tienes un modo BRIDWALT para evitar entonces los famosos cortes en la parte superior, eso que se generan esos recortes que hacen que la mezcla suene aplanada. Entonces este famoso BRIDWALT nos colabora en ese aspecto. Aquí tenemos los diferentes controles como el NIF, el SPEED, el RELEASE, el CELINE, que son controles que conocemos ya porque los hemos utilizado en diferentes compresores. Tenemos el RELEASE modo AUTO o el modo largo o tú lo personalizas acá en un modo corto. Y el control mágico de este software es este que vemos aquí en pantalla, se llama DRIVE, que es el que a la general le da más calor, como potencia, esa coloración, ese cuerpo que todos buscamos. Así que ajustando el DRIVE o puedes restarle o puedes darle mucho más potencia. Entonces a tus mezclas, a tus guitarras, a tus voces o al instrumento que estés donde le aplicas el efecto. Así que esos son básicamente los controles principales del software. En la parte inferior nos encontramos con un control para, pues obviamente, encender o apagar el plugin. Tenemos acá un control para colocar lo que trabaja en modo rápido, FAPS, o simplemente lo apagamos en modo multi o single, aquí es donde seleccionamos si funciona como un compresor y limitador de una sola banda o multibanda. En modo estéreo o modo monofónico también podemos utilizarlo. Y podemos linkear los controles. Aquí están apagados y pues los linkeamos. Entonces obviamente lo que estamos haciendo es que al mover un solo control, estamos moviendo ambos que estén linkeados. Así que es una manera que tú puedes utilizar también para mover controles simultáneos. Obviamente no es muy recomendable. Es mejor uno sencillamente jugar con cada control de manera independiente. Bien, pues espero entonces esta nueva revisión de software, de plugins útiles para masterización, pues te haya gustado. Si te gustó, pues dale like, compártelo a las diferentes redes sociales y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Te invito para que estés pendiente de la próxima semana. Continuaremos entonces con esta serie de mastering y te presentaré un nuevo plugin también, en el cual podrás hacer exactamente este tipo de procesado. Muchas gracias por vernos y seguirnos. Hasta una próxima ocasión. Bye, bye. ¡Suscríbete!